Con paso triste, siempre de paso, perfil de otoño fósil en los ojos, soldados de plomo, veteranos de las calles del viejo logroño, viejas piezas oxidadas, soldadas al trabajo, a vaso tras vaso de vino, barato y malo a la metra y amarga, enquistada en el estómago a la vacuidad y sin fichez, destrujar y dejar caer, cada día dos cajetillas de tabaco, hombres comunes y extraños, sacos de paradoja en la cuerda floja, caminando sobre el abismo de la exclusión social, pero llevando puesto el disfraz de la mascota del barrio, incapaces, aturdidos, campanas sus anchas por sus angustias y hace ya mucho tiempo que engulleron de un trago el contenido, del vaso medio vacío, les suena chino lo poco que conocen y lo poco que conocen, lo conocen demasiado, el barrio, la gente, el matrimonio, los hijos, la pelusa del ombligo, felicidad y facilidad en televisión, pero en las calles, historias de miedo, libertad de elección, entre ficción o depresión, doble filo de un cuchillo metido en el cráneo de aquello que hace un tiempo era pueblo. Menos señes y menos hostias, esta ciudad en verdad debería llamarse logroformo, el lugar ideal para que crezca un niño, yo tampoco sé primo de donde sacan esas mierdas, ellas, ellos, naufragio universal, lenta deriva que no se priva de nada sin sentido, habita en un lugar levantado junto a un río ebro que lleva cinco décadas podrido, algunos son buenos tipos, algunos malos, todos sin colmillos, lobos solitarios, adictos al hábito, no saben preguntarse por qué el camino hasta emboscada estaba tan bien señalado, nostálgicos de un pasado traidor, en el 75 el abuelito asesino murió, y tras un plis plas de varita y chistera, blub de humo, mangas remangadas ni aranao, nada había pasado, en cambio todo había cambiado, anunciaba el progreso, el restreno de lo viejuno, incordiaban cuatro estúpidos inoportunos, obreros y burgueses casi en el siglo XXI, todos televidentes, evidentemente todo bien, todo también tan heroico y demócrata, libertad con mayúsculas y sin interrogantes, ni lo importante importaba ya, en la cacarea de Arcadia, de Sota a caballo, y rey donde extra muros, el rey era el caballo, na palme en vena para una juventud rebelde sin causa, sin una sola causa de su lado, el dinero, el sueño, euroamericano, ocupaban el escaño del dios cristiano, lo indicado como normal, imperaba con descaro, y el daño del engaño será intangible con los años hasta hoy, pobres con algo de dinero, trapecistas en avenidas de clavos ardiendo, de horizontes colapsados, poritos publicitarios, y el inmóvil desfile de sus bloques de viviendas, hacinados pero aislados, destilados, frías sus manos ante el carbón de una tristeza inconfesable, extraño, tesoro, tripas anudadas, fermentando el odio, soldados de plomo, habitantes de Logroño, cementerio de sueños lleno de bares, respiran por nada porque la vida pase, y pasa entre migajas y cristal de Duralex, desayuno sin diamantes, a las nada y media, bajo la sucia luz de un tubo florescente, puerta, escalera, puerta, calle, cigarro, mirada errante que barre la acera, sin novedad ni frente, en este Belén viviente todo es de siempre, de hierro y piedra, piedra, hierro siempre, como los dos jodidos puentes. Felicidad y facilidad en televisión, pero en las calles historias de miedo, libertad de elección, entre ficción o depresión, doble filo de un cuchillo metido en el cráneo de aquello, que hace un tiempo era pueblo. Felicidad y facilidad en televisión, pero en las calles historias de miedo. Felicidad y facilidad en televisión, pero en las calles historias de miedo. Felicidad y facilidad en televisión, pero en las calles historias de miedo. Felicidad y facilidad en televisión, porque vencía el maldito de la televisión, porque en la calle estaba hecha de miedo, pero en las calles y se sentía en televisión en televisión, porque era un problema que la cultura de la historia de la naturaleza de la naturaleza, que era la LIFONURA,